Daniel, tigre y su vecindad. Antes, pondremos las fresas por aquí. Aquí tienes, mamá. A enjabonarse. Lávense bien las manos. De acuerdo, de acuerdo. ¡Salpica! Todo limpio. Yo lavaré y cortaré las fresas mientras ustedes dos hacen la masa. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! Muy bien, sube aquí, Chef Daniel. Daniel, te pondremos este delantal y un delantal de papá para mí. Solo necesitamos unas cuantas cosas para nuestros panqueques. ¿Unas cuantas? ¡Claro! Aquí está una taza de medir para ti. Muy bien. Harina. Harina. ¡Ajá! ¡Delicioso! Polvo para hornear. ¿Polvo para hornear? ¿Sal? ¿Sal? Leche. Con cuidado. Luego va la leche. Ahora, huevos. Y finalmente, huevos. Muy bien, Chef Daniel. Es hora de que batas la mezcla de panqueques. Gracias, papá Chef. Mezcla conmigo. Mezcla, 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 mezcla. Y ahora, el ingrediente más importante de todos. ¡Fresas! Mezcla, mezcla, mezcla. Bien. Excelente mezcla. Sin grumos. ¿Por qué no arreglamos la mesa mientras papá cocina los panqueques? Muy bien, mamá. Un vaso para mamá, para mí y para papá. Panqueques de fresa directamente del jardín. En forma de corazón. Espera un momento. ¿Dónde están las fresas? Ajá. Tienes que acercarte para ver lo que quieres saber. Tienes que acercarte para ver lo que quieres saber. ¡Ahora las veo! ¡Las fresas están dentro de los panqueques! Nunca dejaría las fresas fuera de nuestros panqueques de fresa. Porque las fresas son... ¡Deliciosas! ¡Es tan rico! Tienes que, tienes que, tienes que ver más de cerca y descubrir lo que quieres saber. Tienes que, tienes que, tienes que ver más de cerca y descubrir lo que quieres saber. ¿A dónde le gusta a esa ave estar? Si miras dentro del árbol, verá su hogar. En la noche me pregunto si mis peces dormirán. Observaremos el tanque para ver lo que harán. Porque tienes que... Tienes que, tienes que acercarte más. Porque un reloj hace tic-tic-tac y lo tendremos que abrir y poder averiguar. Tienes que, tienes que, tienes que ver más de cerca y descubrir lo que quieres saber. Tienes que, tienes que, tienes que, tienes que ver más de cerca y descubrir lo que quieres saber. Porque tienes que, tienes que, tienes que acercarte más. Papá, ¿le podrías tomar una foto a mis panqueques? Muy bien. Digan, fresas. ¡Fresas! Estoy haciendo un dibujo de mi familia con creyones. Ven a dibujar conmigo. Soy una princesa. ¡Hola! ¿Quieres ver lo que he dibujado hasta ahora? Aquí está mi mamá. Y ese es mi papá. Y ahora, Margaret, mi hermanita. Margaret es la más pequeña de todos en mi familia. ¡Oh, es tan linda! Voy a dibujarle una gran boca. ¡Como esta! Puede hacer mucho ruido. ¡Mmm-m! Y puede ser linda. Adivinen a quién tengo que dibujar. ¡A mí! ¡Muy bien! Este soy yo. Y este es mi suéter y mis zapatos rojos. Esa es toda mi familia. ¡Uga-muga, mamá! ¡Cuchy-cuchy-cú, Margaret! Estoy jugando con mi dibujo. Desearía poder jugar de verdad con mis dibujos. Así podría dibujar cualquier cosa con la que quisiera jugar. ¡Oye! ¿Quieres imaginar algo conmigo? Imaginemos que podemos entrar al papel. Y dibujar y jugar. Dibujo lo que quiero ver. Dibujo lo que hay frente a mí. A Tigre dibujo a mi lado. En una fila vamos a bailar. Y una manzana para mí. O el tambor que suena así. La nube que al cielo va. Y el arco iris te va a llevar. Todo es imaginar y ver. Dibuja lo que quieras ver. Dibuja lo que hay frente a ti. ¿No fue grandioso? ¡Tengo una idea tigretástica! Puedo hacer mi dibujo tan especial y brillante con escarcha. ¡Oh, escarcha! Aquí hay un poco de pegamento. Bate, 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 bate. ¡Escarcha! ¡Oh! Está tan brillante ahora. Creo que quiero agregarle un poco más de escarcha. Bate, bate, bate. Quizás un poco más de escarcha. Bate, bate, bate. ¡Ups! ¿Se acabó? Creo que es suficiente escarcha. Mi dibujo está tan, tan brillante ahora. Pongámoslo en mi casillero. Me gusta dibujar mucho. ¿A ti qué te gusta dibujar? Adiós, dibujo. Nos vemos luego. Daniel, Daniel, ven a mi tienda. Está bien. ¡Oh, Daniel! ¡Qué sorpresa! ¡Qué lindo verte en mi tienda! ¡Vaya! ¡Mira ese dinosaurio! ¡Oh! ¡Y el tren! ¡Y la muñeca! ¡Y el robot! ¿Qué tipo de tienda es esta? Es una tienda de todo. ¿Qué es lo que vendes? De todo. A mí me gusta todo. Oye, ¿quieres que te haga un letrero para tu tienda? Para que todo el mundo sepa. Muy buena idea, Daniel. ¿Te ayudaré? Ven con nosotros. Puedes ayudar a escoger los colores para nuestro letrero. El letrero tiene que ser grande. Muy, muy grande. Para poder poner dibujos de... ¡Todo! Sí, todo son muchas cosas. Aquí vamos. Aquí hay un tren, la máquina y... ¿Qué forma tienen los vagones de tren? ¡Oh, sí! ¡Rectángulos! ¡Chuchu! ¡Chuchu! ¡Oh, yo estoy haciendo un robot! Aquí está un dinosaurio verde con una cola muy larga. ¡Roar! Y una pandereta redonda. ¡Oh, eso se ve bien! ¡Todo! ¡Gracias! ¡Pruébalas, Príncipe Miércoles! Creo que no me gustan las zanahorias. Demasiado crujientes. No pasa nada. Al menos las has probado. Caterina, ¿quieres probar una zanahoria? No, gracias. No quiero probar las zanahorias. Muy bien, pero recuerda... La comida al de probar porque igual te gusta. ¡Oh, yo me la como, yo me la coma! A mí me re que te encantan. Son riquísimas. ¿En serio te gustan las zanahorias? Claro. Sabes, resulta que Miss Elena viene a cenar esta noche. ¡Yopey! ¡Yopey! Pues sí, y estoy haciendo un plato nuevo para el postre. Se llama remolino de plátano. ¡Oh, remolino de plátano! ¿Y eso qué es? Mira, he puesto plátanos en el congelador. ¡Uy, qué fríos! ¡Uy, helados! Ahora los ponemos en la batidora así. Luego les ponemos la tapa y pulsamos el botón de batir juntos. ¡Vamos allá! ¿Listos? ¡Hala! ¡Y ya! Pero si ahora ya no parecen plátanos para nada. No, ahora es un remolino de plátano. ¿Puedes probarlo y decirme qué te parece? ¿Probarlo? Pero, ¿y si no me gusta? Bueno, hoy ya has probado un nuevo juego. ¿Por qué no pruebas tan bien comida nueva? La comida es de probar porque igual te gusta. Hasta podría estar remoliriquísima. La comida es de probar porque igual te gusta. Vale, lo probaré. A ver si el remolino de plátano sabe bien. Así me gusta. ¡Daniel! Podemos probarlo juntos. ¿Listo? ¿Remolinoso? ¿Platanoso? ¿Fresquito? ¿Dulce? Sabe un poquito como helado de plátano. Me gusta el remolino de plátano. Me alegro. A mí también. Y me alegro de que hayas probado algo nuevo, Daniel. Yo también. El remolino de plátano está buenísimo. Claro que sí. Será un buen postre para los espaguetis con verduras que cenaremos hoy. ¿Espaguetis con verduras? ¿Y eso qué es? ¿Quieres verlos? Sí. Aquí están los espaguetis y estas son las verduras. Van encima de los espaguetis para que sean espaguetis con verduras. Yo nunca he comido espaguetis con verduras. Lo sé. Será algo nuevo que probar. Oigo el timbre. Esa debe ser miselina. ¡Miselina! ¡Adiós, mamá! ¡Hola, Gondi! ¡Hola, miselina! Mamá, ¿podemos jugar un poco antes de cenar? ¡Claro! Os llamaré cuando la cena esté lista. ¡Bien! ¡Sí! ¡A lavarnos las manos! ¡Lava, lava, lava! ¡Brota, brota, brota! ¡Bien! Para ti, para papá tigre, ahí tienes. Y unos espaguetis con verduras para ti. Y unos pocos para Daniel también. Ah, mamá, no me gustan los espaguetis así. Pero Daniel, cariño, si nunca antes los has probado. No, no he probado los espaguetis con verduras. Entonces, ¿cómo sabes que no te gustan si no los pruebas? Probarlos... no sé... ¿Tú qué piensas, miselina? ¿Eh? Bueno, en mi casa, compi, decimos... La comida es de probar porque igual te gusta. La comida es de probar porque igual te gusta. Vale, probaré los espaguetis. Son como crujientes y sabrosos y llevan tomates salpicones. ¡Me gustan! Los espaguetis con verduras son buenos. Sí, miselina. Eh, no. No es precisamente mi plato favorito. ¿Podría comer espaguetis solos? Vale. Espaguetis solos y un poco de ensalada para acompañar, ¿te parece? Gracias. ¡Oh, zanahorias! ¡Chiflan las zanahorias! Pero me alegro de haber probado los espaguetis con verduras. Yo también. La comida es de probar porque igual te gusta. Prueba un poquito por aquí, un poquito por allá. Un poquito por aquí, un poquito por allá. ¡Chiflan las zanahorias! ¡Chiflan las zanahorias! ¡Chiflan las zanahorias! Podemos probar el brócoli. Podemos probar también el tollo. ¡Chiflan las zanahorias! Fue un poquito por aquí, un poquito por allá Un poquito por aquí, un poquito por allá Gracias por ver el video